Muchísimas gracias Dicen que a la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi pleno sentiste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luna y el sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo voy a ti a estar esperando Hasta que tú decidas regresar Dicen ¡Sí! 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 ¡Sí!